Diputados de la Comisión Económica ante el Parlamento dictaminaron a favor las reformas a la Ley 654 de Patentes de Invenciones y a la Ley 380, Ley de Marcas y otros distintivos. La bancada del PLC y los dos miembros que pertenecemos a esta comisión vamos a votar en contra y vamos a hacer nuestro voto razonado, dado que tanto en la Ley 380 y en la Ley 354, la Ley de Marcas y Patentes, respectivamente, no estamos definitivamente a favor, dada la circunstancia que nosotros vemos, más allá de esta reforma, un aspecto recaudatorio que el gobierno pretende hacer una vez más en todas las partes de aquellas leyes que favorecen a este gobierno en cuanto al aspecto recaudatorio que en eso se está dedicando. Como diputados hemos visto las quejas de ellos y en este caso milagros que fueron consultados y presentados ante esta comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional como es la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua y la Cámara de Comercio Industriales que vinieron y definitivamente ellos están en contra de todo este proceso de esta reforma. El parlamentario opositor refiere que esta medida viene a ahuyentar a la inversión extranjera. No podemos violentar ni tratar de incrementar, por eso le digo que esto es más que recaudatorio. Yo estoy de acuerdo, yo estoy claro, yo me pongo en los zapatos del gobierno actual porque yo sé que esto lo está ahogando, pero lamentablemente este gobierno es lo que ha provocado, por eso Nicaragua necesita el cambio, Nicaragua necesita un alivio para que realmente aquí puedan lograr venir inversiones, lograr venir a implementar nuevos negocios, pero lamentablemente con estos atropellos, con esta posición que tiene el gobierno de presionar tanto a la empresa privada, porque esto es más que dirigido a la empresa privada, lo que hacen nada más es ahuyentar y correr el clima, un negocio nuevo o venir a traer negocios a nuestro país, entonces esto lo que ahuyenta es más inversión. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.